El titular de esta administración reprocha absolutamente y firmemente los actos que se realizaron el día de ayer. Creo que la administración en general está para salvaguardar desde luego la integridad y el total apego a los derechos humanos de los estudiantes que se encuentren como de todos los ciudadanos en general, tanto en la zona urbana o en la zona rural de nuestra ciudad. Lo que pasó el día de ayer es un acto que lo indigna y en el cual he solicitado al director general de seguridad ciudadana, inmediatamente se revise el actuar y los protocolos que los elementos de seguridad involucrados en el momento del acto, ayer por la mañana a mediodía, se revise y en su caso sean sancionados nuestros elementos. Por otro lado también he girado las instrucciones para que la Contraloría Municipal, en el caso de los inspectores de fiscalización que estuvieron en el momento de la detención y previo a ello también sean desde luego investigados. nosotros actuamos y seguiremos actuando con total apego a la legalidad, que esa es la responsabilidad y es la forma y la manera como he dado y siempre he girado las instrucciones desde que he estado al frente de esta administración municipal y desde luego que bajo esa misma dirección, con total apego nuevamente a los derechos humanos, seguiremos trabajando y seguiremos realizando todas y cada una de las intervenciones de las diferentes áreas y en el caso que nos ocupa para el área de fiscalización y del área de seguridad pública. quiero comentar que nuestras plazas, nuestras calles están abiertas para los estudiantes, para el público en general que también quiera expresar su arte, expresar sus obras artísticas, de cualquier rama cultural que se pretenda llevar a cabo, se atendió bajo una llamada ciudadana de mantener el orden y ahí es donde fue que se acude para realizar precisamente bajo esta premisa de guardar el orden dentro del lugar por la llamada que habíamos tenido, es que bueno pues...